Buenos días a todos. El reglamento de instalaciones térmicas nos dice cómo tenemos que hacer el mantenimiento de un cuarto de calderas y cómo debemos de ir documentándolo. Sin embargo, en el día a día de un mantenedor hay muchos pequeños detalles que no nos dice el reglamento y que también tenemos que conocer. Por ejemplo, el intercambiador de placas. Es una pieza especial que quiero enseñaros hoy. La calefacción es un circuito cerrado, más o menos grande, que produce calor en la zona de calderas y que la lleva a los radiadores para soltarlo allí. Ya que tenemos ese circuito más o menos grande, podríamos sacarle un poquito de calor para producir agua caliente sanita. Lo que pasa es que no podemos mezclar las aguas porque el agua de calefacción es insalubre y el agua sanitaria tiene que ser sanitaria. Entonces, lo que vamos a buscar es transmitir ese calor como si fuera una especie de baño maría. Diríamos que es como poner el agua de calefacción cerca, en contacto con el agua sanitaria, para que le transmita el calor. Eso sí, sin mezclarla. Así son los intercambiadores que producen calor haciendo esa especie de mezcla. Lo que pasa es que están bien hasta en cierto tamaño y a partir de ahí tenemos que buscar formas de intercambios más grandes de energía. Y este va a ser nuestro intercambiador de placas. Bueno, pues mirar el intercambiador de placas, ese calor que estamos viendo ahí que se nos mezcla con una cámara térmica, quiero que entendáis bien cómo funciona. Realmente se trata de la colocación de una serie de placas alternas donde vamos a hacer que por unas funcione un circuito y por otras funcione el otro. Y entre los dos circuitos se intercambiarán el calor. Pero ¿cómo las separamos? Vamos a verlo más despacio. La clave está en la junta de goma que nosotros hacemos para las placas. Diríamos que en un circuito pasarán los dos del lado izquierdo y en el otro circuito pasarán los dos del lado derecho, de arriba hacia abajo. Entonces, podemos alternarlos de tal forma que por uno hagamos pasar la calefacción y por el otro hagamos pasar el agua sanitaria. Y entre ellas, una a otra, una a otra, se irá intercambiando el calor. Son placas de acero que están corrugadas y esa corruga va haciendo que el agua se mueva de una forma turbulenta intercambiando el calor. Si representáramos cómo se va intercambiando la temperatura, veríamos que el agua caliente se va enfriando mientras el agua fría se va calentando. Esto supone una gráfica que va a ser ese intercambio de calor que va cediendo un agua a la otra. Vamos a verlo de una forma más clara poniendo el gráfico en horizontal. Diríamos que el agua va haciendo que se acerquen, entra el agua por un lado, por abajo o por arriba y sale por el otro, de esas placas alternas que habíamos visto antes. Como entran en el mismo sentido, esto lo llamamos equicorriente. Y es fácil de entender que en el infinito llegarían a juntarse, pero que siempre la caliente estará un poquito más caliente que la fría. Es muy interesante y así produciremos conceptos como el salto medio logarítmico y otros tipos de cálculos que, bueno, no vienen muy a cuento. ¿Y qué pasa si nosotros metemos el agua al revés, lo que llamamos a contracorriente? Por un lado el agua caliente y por el otro el agua fría. Lo que va a suceder es que en este caso el intercambio térmico es diferente. Es mucho más constante, no tiene un salto térmico tan grande en un lado y tan pequeño en el otro. Nos va a permitir mayores rendimientos e incluso podéis ver en la gráfica de que la temperatura fría que se ha ido calentando ya puede salir incluso más caliente que como sale la caliente. Esta forma se adopta un montón porque obtenemos mejores rendimientos y una distribución más homogénea del calor. Por eso los intercambiadores de placas los instalamos mayormente así. Es decir, podemos poner en un lado arriba o abajo la calefacción y en el lado contrario será donde pongamos el agua sanitaria. Y a partir de ahí será como el agua va recorriendo las placas alternas cada uno la que le corresponde para producir agua caliente sanitaria y para mandar a retorno de calefacción el agua que se vuelva a volver a calentar en las caderas. Es muy interesante. Tiene un pequeño problema. El problema es que el paso es muy estrecho y que a partir de 65 grados y la calefacción entra más, la cal precipita de una forma bárbara. Diríamos que en función de la dureza de agua que tengáis cada uno, las precipitaciones de cal se van a ir haciendo, es una capa dura y no porosa, se van a ir pegando fuertemente a los metales y acabarán por cegar el paso. O sea, acabará por no funcionar nuestro intercambiador de placas. Por eso es por lo que tenemos que tener una previsión para aislar el intercambiador de placas de la instalación y poder hacer un lavado en corto con ácido y disolver la cal que nos ha ido cegando el intercambiador de placas. Periódicamente, que puede ser cada tres o cuatro meses, podemos hacerlo y así de esa manera le estamos haciendo un mantenimiento. Si abusamos del ácido a la hora de relavar las placas, podemos acabar haciendo agujeros en las placas porque el ácido ataca los metales y el hacer agujeros supone que el primario y el secundario se nos comunican. Diríamos que el agua sanitaria está subiendo la presión de calefacción y acaba siendo un problema porque las válvulas de seguridad empiezan a disparar. Pensar que la calefacción se mueve entre un bar, dos bares, tampoco mucho más. Las válvulas saltan a tres y el agua sanitaria muchas veces va a presiones por encima. Uno de los indicativos que nos puede hacer pensar que las placas se están empezando a perforar es que después de haber hecho un lavado con ácido, cuando ponemos la calefacción otra vez en servicio y el agua sanitaria, vemos que la calefacción sube de presión y así está unos cuantos días y nosotros la vaciamos y luego pues una semana o semana y media deja de subir. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que tenías un agujerito pequeño por el que te subía a la calefacción, diríamos, entrando el agua sanitaria a través del intercambiador. ¿Y por qué ha dejado de subir? Porque la poca cal que te sigue precipitando de todo ese agua nueva te ha taponado el agujero. Es decir, tienes un agujerillo y cada vez que tengas que hacer el mantenimiento ese agujero será más grande. Es un indicativo, prepárate que esto va a venir. Es una avería que ya te están avisando los manómetros de las paredes. Si tenéis posibilidad de intervenir en el diseño, pensad en una cosa, cuando yo voy a tener que soltar las placas me va muy bien tener espacio libre hacia adelante, hacia el frente. No dejéis que os pongan muchas tuberías alrededor porque entonces lo tendréis que sacar hacia arriba y de verdad os digo que pesa un montón. Bueno, pues ahora vamos a desmontar un intercambiador que tenemos ya retirado que tiene ciegas las placas del agua sanitaria. Ponemos la bata y vamos a ir abriendo un poco como es. Fijaros qué detalle más curioso, hay muchas tuercas de arriba hasta abajo, deberían de estar todas apretadas igual, es lo normal. Pero llaves dinamométricas del 35 es muy raro que una persona de nuestro sector la tenga. Nuestro sector no tenemos llaves dinamométricas del 35, no es lo normal. Entonces lo que hace el fabricante es decirnos qué distancia es la que tenemos aquí. Esta distancia nos da una sensación de cuánto se han apretado las gomas, sería como darnos ese par de apriete y la mediremos arriba, la mediremos en medio, evidentemente la placa no es muy elástica, pero la mediremos arriba, la mediremos abajo y eso nos da una noción de cómo lo estamos apretando en un lado, frente al otro, etcétera. Va a ser una forma de guiarnos ya que no tenemos esa llave dinamométrica. El fabricante nos lo dice en la placa. Vamos a desmontar este intercambiador para ver cómo son las placas del agua sanitaria y las placas de calefacción. Usaremos una llave inglesa ajustable que nos permitirá aflojar las tuercas. Alguno igual se ha pensado que vamos a estar viendo cómo saco todas las tuercas hasta el final. No, pero no porque quiera adelantar la imagen, sino porque no es necesario. Quiero que veáis que esto tiene unos casquillos, de tal forma que una vez sacado el casquillo, yo puedo sacar la varilla entera, no tengo que desatornillarla toda. Vamos a hacerlo con todos. Estos casquillos, una vez sacados hacia afuera, saco la varilla lateral, así. Bien, ya tenemos todos los casquillos fuera y ahora sobre las dos guías correderas correrá esta placa de acero, que es nuestra tapadera. Voy a quitar la tapa para que veáis cómo va saliendo. Cuidado, la tapa pesa, es de acero. Entonces, sí que pesa. Voy a quitarla, ¿vale? Y enseguida nos movemos. Si pesa la tapa. Esto ya es otra cosa. Ahora nos vamos encontrando con las placas. Vamos a ir soltándolas de una en una, haciendo que muevan, ¿vale? Observar, fijaros, es cal. Cal que estaba cegando la propia placa. Fijaos cómo estas placas ciegan totalmente el paso. Esto es, porque lo veáis, es una placa de cal que está obstruyendo el paso de ese canal para el agua sanitaria. Al final, es lo que tenemos que deshacer con el ácido cada vez que lo hacemos pasar. El juego de juntas de este intercambiador vale unos 300 euros. No es nada barato. Solo las juntas de goma y duran unos 5 años. Por eso hay que tratarlos con mucho mimo. Fijaos ahora, cuando lo movemos, cómo salen las placas de cal que están cegando todo el intercambiador. Es una, es una barbaridad, ¿vale? El lado de calefacción no tiene cal, porque es que ese agua de calefacción ya precipitó en su momento. Ya ha precipitado, tiene muy poca. El agua sanitaria es la que constantemente estamos renovando. Y ahora es cuando viene la gran pregunta. ¿Y cómo sabemos que llega el momento de actuar en el intercambiador? Pues cuando vemos en los termómetros que la caldera ya no cede el salto térmico esperado, de unos 12 o 15 grados, o que el acumulador de agua está alcanzando menos temperatura. Entonces es cuando hacemos circular el ácido para disolver la cal. Los hay ácidos clorhídricos, que son más contundentes, pero atacan el ácido inoxidable. A mí me gusta más el ácido fosfórico, aunque para cada circunstancia hay un fabricante. Cuando el ácido no puede, entonces hay que desmontar. El mundo de los intercambiadores también tiene aplicaciones en la industria química o alimentaria, por eso es bueno que consultemos a nuestro proveedor, porque él sabrá decirnos cuál es el que necesitamos en cada ocasión. Y para terminar, quiero que veáis los intercambiadores de placas soldados. Estos intercambiadores ya no tienen ningún problema de incompatibilidad de la junta de goma con el tipo de producto que estemos llevando. Eso es una ventaja. También cuando las potencias que necesitamos empiezan a ser pequeñas, se optimiza el precio. Son más baratos de construir de una forma rápida, porque las placas vienen soldadas unas con otras y no tenemos que hacer la empaquetadura. Y estos intercambiadores soldados no se libran del problema de la cal. Es un secreto. También se nos van a cegar, pero esta vez no los podremos desmontar. ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar el ácido para disolver la cal. Pero recordar, sin abusar, porque en el momento en que se pique, que se agujere una placa, se puentearán el circuito de calefacción y de agua sanitaria. Si la cal es nuestro problema, otra cosa que podemos hacer es ir con las temperaturas más bajas. Si vamos con la temperatura más baja, la cal no se precipitará, porque precipita mucho con las altas temperaturas. Entonces, simplemente baja un poco la temperatura de tu caldera y el intercambiador te durará mucho más. Recuerda, con el intercambiador de placas no te precipites. Hasta luego.